Bueno, el asunto, venga, vamos con las noticias, que yo sé que estáis aquí por las noticias y no por mis historias demográficas con mis movidas de Facebook, ¿vale? Venga, va, el asunto, el rollo, Pedrerol, Pedrerol llama a capítulo al culerderío, ¿vale? ¿Por qué? Porque no es normal, no es normal que ganes un partido frente al Villarreal, no es normal que ganes un partido frente al Athletic de Bilbao Y automáticamente te vengas arriba hasta el punto de que creas que estás preparado para subirte al ring con Mohamed Ali O sea, eso no va a ocurrir, amigo, si tú quieres realmente que te tomen en serio, obviamente tienes que ganar a equipos top en Europa Y Josep Pedrerol lo que hace aquí es eso, 200 kilos después, la pregunta no es cómo, es cuándo vas a ganar algo, ¿vale? No cómo vas a ganarlo, jugando bien, jugando mal, jugando regular, no, no, es cuándo narices vas a ganar algo Y como dice y termina sentenciando, el Barça está a años luz del Madrid, ¿vale? El Barça está a años luz del Madrid O sea, y el que no se lo quiera meter en la cabeza, que no se lo meta, pero que es la puñetera realidad Mira, el Barça está a años luz del Real Madrid O sea, por mucho Por mucho que Me quieran vender a mí que el Barcelona Que el Barcelona está más o menos a la misma altura, no lo está Y no está a la altura de ningún otro equipo europeo O sea, al Barcelona todavía le queda mucho tiempo Yo no entiendo por qué a la gente le cuesta tanto hacer autocrítica Cuando el Barcelona estaba muy por delante del Real Madrid Y el Real Madrid se veía, incluso los clásicos, que era incapaz de doblegar al Barça Chico, en el Real Madrid lo reconocíamos ¿Me entendéis? En el Real Madrid lo reconocíamos Pero yo no sé por qué al Barça le cuesta tanto reconocerlo y a los culés igual Es que es una cosa tremenda, pero bueno Que aquí ya cada uno lo que quiera ¡Gracias!